El sospechoso, identificado como Brian Riley, de 33 años, disparó y mató a un hombre de 40 años, a una mujer de 33 años y a su hijo de tres meses, en una zona residencial del condado de Paul, Florida, dijo el sheriff del condado Bradley Youth. La cuarta víctima era la abuela del niño de 62 años. Riley, quien llevaba un chaleco antibalas completo, también hirió a una niña de 11 años antes de entregarse a la policía tras un intenso tiroteo, dijo Job. Riley, veterano de las guerras de Irak y Afganistán, dijo a la policía que era un superviviente y que había estado consumiendo metanfetamina. Según un comunicado de Jude publicado en las redes sociales, el sospechoso también dijo a la policía, sin dar más detalles, ya saben por qué hice esto. Riley resultó herido en el tiroteo y fue trasladado a un hospital local, donde volvió a intentar atacar a los policías y tuvo que ser sedado. Tras recibir asistencia médica, el sospechoso fue trasladado a una cárcel local. No está claro de inmediato qué provocó el ataque, dijo Job. La investigación sigue en curso.